Creativos, bienvenidos a tu espacio, Crearte, donde tú serás el protagonista y juntos crearemos verdaderas obras de arte. ¡Creémoslo! Creativos, en esta oportunidad vamos a crear una flor de loto. Vamos a necesitar una tijera, un tubo de cartón, vamos a necesitar un pincel y pintura. ¡Creémoslo! Creativos, para continuar con nuestra creación de nuestra flor de loto, vamos a tomar el tubo de cartón y lo vamos a hablar de esta forma. Con la ayuda de una tijera, vamos a sacar parte de los pétalos de una flor. Quedándonos creativos de esta forma, los pétalos de nuestra flor, los cuales con la ayuda de una pega vamos a ir uniendo para formar nuestra flor de loto. ¡Creémoslo! Con la ayuda de una pega creativos vamos a unir la punta de cada pétalo de esta forma. Seguimos agregando pintura creativos de esta forma, ya vamos terminando nuestra flor y queda super amarilla, super creativa. Y ya ven como terminamos nuestra increíble flor de loto. ¡Creémoslo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!